Llegamos a las 8 y casi un minuto. Buenos días. El Parlamento de Cataluña vota hoy la declaración soberanista de CIU con el apoyo de Esquerra e Iniciativa. Los socialistas salían anoche. El FC Barcelona ya tiene nuevo socio. Es el primer hijo. En los deportes hoy conoceremos el nombre de los dos primeros semifinalistas en la Copa del Rey, Javier. Hoy dos nombres, otros dos. El Parlamento catalán votará hoy la declaración sobre la consulta soberanista pactada por nacionalistas e independentistas. La novedad es la brecha que se ha abierto en las negociaciones sobre la redacción del documento entre los dos miembros de CIU. Se han cruzado duras acusaciones. El caso Bárcenas sigue centrando el debate político. El ministro de Hacienda comparecerá hoy en el Congreso para explicar... Continúa el temporal aunque con menor intensidad. Cambiaremos los copos por el viento. La nieve caída y las crecidas de los ríos han tenido consecuencias para muchos. La crecida del río Ebro ha sido uno de los efectos más visibles de este temporal. Se han inundado pueblos como Novillas, en Zaragoza, y aunque no ha habido que lamentar grandes daños, el agua casi ha llegado a los cinco metros de altura a su paso por la capital aragonesa. Debemos dejar que los ancianos se den prisa y se mueran. Son palabras del ministro japonés de final... Ocho y catorce minutos. Vamos a ver qué dicen los periódicos en sus páginas de opinión y comenzamos por la razón. En cinco minutos, justo tras los deportes, vemos lo que ha provocado la salvaje violación y muerte de una joven en la India. Tras los últimos escándalos de violación, las mujeres indias se defienden protestando y reivindicando sus derechos, pero también tomando medidas para evitar nuevas agresiones sexuales. En un país sumamente machista como es la India, acudir a clases de defensa personal o llevar gas pimienta en el bolso es cada vez más habitual. Enseguida estamos en directo en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña. En el Congreso porque el ministro Montoro va a explicar si Bárcenas se acogió o no a la amnistía fiscal. Y en Barcelona porque hoy se vota la declaración de soberanía que ha desatado un cisma en Ciu. También estará con nosotros el doctor Beltrán que hablará de obesidad y accidentes y de la artrosis. Y en nuestros nombres del día, el bebé de Shakira y Piqué que ha nacido esta noche. La polémica actuación de Beyoncé, la fiesta presidencial estadounidense. Y Justin Bieber que gana cada día más seguidores en Twitter. Todo en unos minutos aquí en las noticias de la mañana. Hasta ahora. Continuamos en las noticias de la mañana y nos vamos en directo a Barcelona, donde allí el Parlamento vota hoy la declaración de soberanía. No existe acuerdo entre los partidos, ni siquiera entre los socios de Ciu, donde el asunto parece que ha abierto una brecha. Nos vamos en directo al Congreso de los Diputados porque hoy el ministro Montoro comparece para explicar si Bárcenas se acogió o no a la amnistía fiscal del gobierno. El expresidente del gobierno, José María Aznar, presentará una demanda de protección del derecho al honor contra el diario El País por vincularle con el supuesto cobro de sobresueldos en el Partido Popular. El primer ministro del Reino Unido prometerá hoy a los británicos un referendo para decidir si continúan dentro de la Unión Europea. Hoy, además, David Cameron dará un discurso en Bruselas. Gracias, Guillermo. Y aquí en nuestro país continúa el temporal, aunque con menor intensidad. Cambiaremos los copos por el viento. La nieve caída y las crecidas de los ríos han tenido consecuencias para muchos. La crecida del río Ebro ha sido uno de los efectos más visibles de este temporal. Se han inundado pueblos como Novillas, en Zaragoza, y aunque no ha habido que lamentar grandes daños, el agua casi ha llegado a los 5 metros de altura a su paso por la capital aragonesa. Debemos dejar que los ancianos se den prisa y se mueran. Son palabras del ministro japonés de Finanzas. Esta mañana hay más noticias que les contamos de forma breve. Los inversores se vuelcan con la deuda pública española. El Tesoro logró ayer una demanda récord para comprar bonos españoles a 10 años. Había peticiones de hasta 22.700 millones y, al final, el Tesoro aceptó 7.000, ofreciendo, eso sí, una rentabilidad alta del 5,4%. Una niña de 9 años ha muerto en un terremoto en Indonesia. El seísmo... Tras los últimos escándalos de violación, las mujeres indias se defienden protestando y reivindicando sus derechos, pero también tomando medidas para evitar nuevas agresiones sexuales. Acudir a clases de defensa personal o llevar gas pimienta en el bolso es cada vez más habitual. Quisieron saber qué siente una mujer al dar a luz. Ayer les contábamos en este informativo la iniciativa de dos presentadores hombres de la televisión holandesa. Tratamos ahora otro asunto, también de importancia, y es que más de 10 millones de personas están afectadas de artrosis. O personas que tienen asentismo laboral. Cambiemos de asunto. Beyoncé solo movió los labios cuando cantó ayer el himno de Estados Unidos ante Obama. Lo que eso no fue una grabación y ya le han llovido las críticas. Ella es hoy uno de nuestros nombres del día. Aunque el protagonista, sin duda, es alguien a quien todavía no hemos visto. De momento sabemos que se llama Milan, que acaba de nacer y que es el primer hijo de Shakira y Gerard Piqué. En los deportes hoy Copa del Rey, los dos primeros semifinalistas los conoceremos. En nuestro último minuto repasamos los asuntos que hoy serán noticia en el Parlamento. Aquí dejamos estas casi tres horas de información en directo. Muchas gracias por su compañía y les dejamos ahora con estojo público. Nosotros volvemos como siempre mañana a las seis y cuarto. Que disfruten del día. Adiós. ¡Gracias!